Gente, solo tengo que decir una cosa. ¡Estudios Series es un sentimiento! ¡Hola gente! ¿Cómo andamos? A momentos de que estoy grabando esto, el día de ayer había subido un video hablando sobre la línea Estudios Series y los problemas que esta tenía, pero sobre todo también hablando de lo que los fans queríamos ver en esta. Y bueno, como les digo que de la nada vino alguien así bien maniacote, bien con la percepción de la realidad bien alterada, que va y en TFW 2005 publica una lista de los posibles filtraciones de Estudios Series a año 2025. Simplemente voy a rezar por esta persona para que Hasbro no termine silenciándolo. Vamos a analizar un segundo qué es lo que nos prepara Estudios Series para el año 2025. Porque me alegra informarles muchachos que el Vavers sigue vivo cabrones. Empecemos por las figuras anunciadas de el Vavers en Estudios Series. Iniciaríamos con una figura deluxe de Transformers 3 de Hatchet. Aquellos que no se acuerdan cuál es este personaje, es básicamente uno de los Dreads, más concretamente el Dread Cuadrupedo. Esta figura estaba rumoreada desde hace bastante tiempo y se había de hecho filtrado una imagen de esta, pero estaba junto con el Hound del 86 en una especie de limbo extraño de la sacamos, no la sacamos, qué hacemos con ella. Y parece ser que para 2025 ya se decidirán de una vez por todas en sacarla. Muchos ya la están llamando el calientestante de 2025, pero aunque no lo crean, hay gente que sí tiene la intención de juntar a los Dreads de la película. Así que, oye, felicidades por ellos, ya tendrían al trío completo en teoría. Siguiendo en esta figura, tendríamos una que estaba siendo muy solicitada por fans, y es la figura de Q, o mejor dicho, Will Jack, también de Dark of the Moon. Esta figura de escala deluxe era una muy codiciada por los fans, más que nada por el hecho de que la figura original de Dark of the Moon está por los aires en cuanto a precios gracias a los revendehambres. Parece ser que Hasbro escuchó las plegarias de muchos y decidirán lanzar a este personaje el año 2025. Si lo pensamos bien, es bastante curioso cómo con este Autobot que nos faltaba, en teoría, en teoría, ya tendríamos al cast de Autobots completos de Dark of the Moon. A no ser que Hasbro tenga huevos y saque un Ironhide de Dark of the Moon. Yo qué sé, la verdad es que la gente me está empezando a llamar Mr. Toto Nostradamus, o Mr. Toto. Felicidades, eres un profeta. Por lo que simplemente voy a decir esto para que ya quede registrado una vez por todas. Figura de Ironhide de Dark of the Moon para 2026. Ya está, lo he dicho. Sin dudas es una gran felicidad que por fin tendremos en la línea de estudios aires al... Continuamos con figuras del Vavers y la siguiente es una figura clase deluxe de un personaje llamado Widowmaker. Estaríamos en presencia de lo que es la primer figura de artes conceptuales del Vavers. Curiosamente me puse a buscar el diseño de este personaje y la verdad es que es un diseño bastante humanoide. Una cosa curiosa es que si buscan a este personaje en internet notarán que hay gente que le habrá hecho customs a la figura de Scorponok y la han convertido en ella. Por lo que no sé qué es lo que nos va a entregar Hasbro en específico con este personaje. Pero sin dudas aplaudo el hecho de que se arriesgaron con un diseño de arte conceptual bastante raro. Esperemos en un futuro que esta maravillosa figura que nos vayan a traer de arte conceptual no termine convirtiéndose toda en una simple... Mochila, 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 mochila... Aunque viendo el diseño me dice completamente otra cosa. Pero sin dudas el anuncio que a todos nos impresionó muchachos. Y es que la última figura que tendremos de el Vavers en esta oleada de 2025 sería nada más y nada menos que un... Optimus Prime clase líder de Transformers 4. Ahora bien, cosas a puntualizar con esta figura muy importantes. Tiene la escala de un clase líder, pero parece que se están refiriendo a la figura de Optimus Caballero. Yo tenía mi teoría de que lo que haría Hasbro sería agarrar el Voyager de The Last Knight y simplemente darle mejor pintura y mejores accesorios. Pero viendo ahora esto de que va a ser una figura clase líder, creo que con este muchacho nos van a aplicar un Hot Rod del 86 2.0. En el caso de esta figura, para aquellos que no lo recuerden, si bien el tamaño de ese Hot Rod era el de una figura clase de luxe, contaba con ingeniería de una figura Voyager. Y tomando en cuenta que Estudios Series tiene que respetar cosas como la escala, detalle y decorado de película. Pues obviamente tendrán que hacer que esta figura de Optimus Prime cuadre en la escala. Junto con las figuras de Galvatron y Lockdown, por lo que muy probablemente lo que van a hacer es darnos, sí, un Optimus Prime con el tamaño de un Voyager, al igual que el resto de Optimus que hemos tenido en Estudios Series. Pero con la ingeniería de un clase líder. Y tomando en cuenta que es el hermoso, maravilloso y tetón del Optimus de Transformers 4. Sin dudas, espero que nos entreguen una gran figura. Algo me huele que esta será la figura que se va a llevar la mayor parte del presupuesto. Sin dudas, la mayor sorpresa de todas estas filtraciones. ¡Qué momento para estar vivo! Oigan, pues ya que estamos en estas, ¿por qué no revisamos el resto de figuras que vienen también para 2025 en Estudios Series? Por parte del nuevo universo de películas, más concretamente, Beaverse o Nightverse, para aquellos que quieran llamarlo como gusten, pues tendremos tres figuras de Estudios Series, dentro de las cuales tendremos dos deluxes, uno de la película de Wumblebee y uno de Rise of the Beast y un líder de Rise of the Beast. El primer deluxe es de la película de Wumblebee y es otra vez del personaje de Wumblebee. ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Si ya de por sí, los Estudios Series de Wumblebee tienen como cuatro versiones, oye, ¿por qué no una quinta versión del personaje, claro? Pero, tomando en cuenta que no se nos aclara qué versiones del personaje, y tomando en cuenta que Estudios Series ya realizó las cuatro versiones de Wumblebee que vemos en esa película, algo me hace pensar que este Wumblebee será otra figura de Concept Art Estudios Series. Aquí simplemente les diré, hagan sus apuestas de cuál arte conceptual de Wumblebee van a sacar, porque independientemente de la elección, sin dudas va a ser muy pero muy interesante como la ejecuten. Continuaríamos con la siguiente figura clase de luxe, la cual es Double Punch de Rise of the Beast. Si se lo preguntan, no, no es una figura de arte conceptual, resulta que cuando lo buscas en internet, básicamente es un recoloreado de Scorpicon, o Scorponok, como quieran llamarlo. Y como tal, no encontré ningún arte conceptual, así que muy probablemente lo que nos van a hacer es darnos un repintado del Scorponok que ya sacaron de la línea Estudios Series. Que, oye, yo no me quejo, es una figura bastante buena, pero creo que podrían haber metido otra cosa por ahí. Pero vuelvo y repito, se nota que Hasbro de verdad se está esforzando bastante en completar el cast de Rise of the Beast, incluso está metiendo a los drones de la película, a los soldados desechables, eso es demasiado esfuerzo, la verdad. Creo que ese esfuerzo lo podrían utilizar lanzando una figura de Stratosphere, pero bueno, llámenmelo, conoce. Y por último, otra gran sorpresa de Rise of the Beast, una figura líder de Ape Link. Se los dije, se los dije, les dije que iba a salir. Y como se los dije, se los dije, va a ser un repintado de Optimus Primal. Muy probablemente lo que van a hacer es agarrar el molde de Optimus Primal y lo van a pintar completamente plateado con ojos rojos. Aunque tomando en cuenta el hecho de que Estudios Series tiene que respetar la... escala. Pues espero que lo que hagan con el molde de Optimus Primal sea hacerlo un tantito más grande. Recordemos que la película Ape Link es mucho más grande que este y que la figura de Optimus Primal que nos dieron, si bien es de escala clase líder, este tiene el tamaño de Optimus Prime. Así que, oye, mínimo espero que si no la hagan un tantito más grande. Y en cuanto a accesorios, pues obviamente lo que nos va a venir es con las dos cuchillas que traen los brazos. Quién sabe si le van a añadir otra cosa. Pero, como tal, creo que será un lanzamiento bastante decente. Vuelvo y repito, solo nos falta Stratosphere, muchachos. Continuamos con la línea Estudios Series 86, de la cual tendremos tres figuras nuevas. Que sin dudas, estas tres figuras serán la mayor sorpresa de Estudios Series 86 y hará que toda la gente simplemente diga ¡Cágala, cabrón, y te mato! Y es que nos han anunciado a tres Constructicons de Generación 1. ¿Saben lo que esto significa, no? ¡Devastator de Estudios Series 86! Y a diferencia del Devastator de las películas de Backshot, estos solo tendrán que lidiar con la idea de que es una figura humanoide, bípeda como tal. Por lo que sí me espero que nos entreguen una buena figura, ya que hay precedentes de un Devastator de Combiner Wars excelentemente bien hecho. Y si esa figura ya estaba bien hecha, no me imagino cómo será la versión de Estudios Series, carajo. Los personajes anunciados fueron Bone Crusher en escala de Clase Deluxe y a Mixmaster y a Scrappler en escala de Voyager. Y tomando en cuenta las escalas, algo bastante curioso es que Bone Crusher, al ser uno de los brazos de Devastator, va a ser un Clase Deluxe, mientras que los otros dos, Mixmaster y Scrapper, van a ser Voyager. Recordemos que estos dos últimos son las piernas de Devastator y el Bone Crusher va a ser el brazo, lo cual implica que sí van a adaptar la figura de Devastator como tal. Recordemos que ese personaje tenía partes extra en forma de brazos de color morado, así que muy probablemente en la figura de Bone Crusher nos venga un accesorio con un brazo de color morado que termine siendo, no sé, tal vez alguna arma o algún tipo de accesorio para Bone Crusher o algo, pero sí se nota que nos van a tener una muy buena figura. No la arruines. O tu mamá llorará mientras te arrastras sobre ruedas cada día por el resto de tu vida. Continuamos con Gamer Edition, la cual nos ha anunciado cuatro nuevas figuras. La primera vendría siendo una figura Clase Deluxe de Autobot Soilder. Para aquellos que se la están preguntando, sí, básicamente esta figura va a ser un Army Builder, porque es uno de los tantos soldados Autobots que vemos durante toda la campaña del juego. Y viendo el diseño tan sencillito con el que tienen que lidiar, me suena a que nos van a entregar una muy buena figura. Luego continuaríamos con dos figuras Voyager de Skywarp y Thundercracker. ¡Wow! ¡Hasbro, qué genial! ¡Nos vas a dar dos nuevas figuras de los Seekers! ¡Nadie se lo veía venir! ¡Nadie lo esperaba! ¡Sin dudas es una gran sorpresa, Hasbro! Sin dudas, creo que todos sabíamos que esto iba a ser cuestión de tiempo. Pero para aquellos que son absolutamente fans de los Seekers, pues que sepan que tendremos a los tres miembros principales por fin en la línea de Gamer Edition para War for Cybertron. Y por último, una figura que hace Voyager de Ironhide también de War for Cybertron. ¡Oh sí, muchachos! Ya saben lo que significa. Si ya tenemos figura de Ironhide, significa que tarde o temprano tendremos figura de Ratchet también de War for Cybertron. Y para aquellos degenerados que quieren el cast del 2007 en formato de videojuego, pues solo nos haría falta Ratchet y Jazz. ¡Vamos, Hasbro! ¡Métele nitro a eso! Continuamos con algo que ya les venía yo diciendo a ustedes. Estudio Series de Transformers 1. De momento hay cuatro figuras confirmadas. La primera es una clase de looks de B-127. Así es, Bumblebee siendo llamado con su nombre clave de la película de Bumblebee. ¡Oh amigos, esto hará luz verde para un chingo de teorías de gente diciendo Transformers 1 va a ser una precuela de la película de Bumblebee Live Action! Y estudiante lo sabemos porque al personaje le llaman B-127, de la misma forma a la que llamaban a Bumblebee en aquella película. ¡No tengo pruebas! ¡Pero tampoco dudas! Eso sí, la siguiente figura sí me llamó bastante la atención y me dio un poquito de preocupación ya que es una figura clase de looks de Optimus Prime. Cuando vi esto pensé, joder, con Transformers 1 nos van a aplicar lo mismo que le aplicaron a Cyberverse y a Earthspark. Todas figuras clase de looks. Pero luego de terminar de ver el listado, me percaté de que, si bien la siguiente figura es un deluxe de Starscream, la última es un Voyager de Sentinel Prime. Y tomando en cuenta que Sentinel Prime va a ser en teoría uno de los principales de la película, algo me hace pensar que tanto Megatron y Optimus también van a ser clase Voyager y la clase líder, si es que llegan a sacar figuras de esa película en esa escala, la estén reservando para bots mucho más grandes. Entonces, ¿por qué un deluxe de Optimus Prime? Yo tengo la loca teoría de que no es una figura de Optimus Prime, sino una figura de Orion Pax. Más tomando en cuenta el hecho de que Transformers 1 va a ser una película de origen, tanto de Optimus Prime como de Megatron, y esto se refuerza aún más cuando en el cast nos damos cuenta de que quien hará la voz de Optimus será Chris Hemsworth, el actor de Thor. Por lo que quizás apuntaron a esta figura y llamarla Optimus Prime para, no sé, que la gente no sepa el mayor spoiler de todos de que Orion Pax todo este tiempo era Optimus Prime. Lo sabías. De momento habrá que esperar, recordemos que Transformers 1 en teoría se estrena este año hasta el mes de septiembre, pero literalmente de momento no tenemos casi ninguna información, esto es lo más cercano que tenemos a saber qué otros personajes saldrán en la peli, que por cierto, esto no es ninguna sorpresa, ya que en teoría ya teníamos el cast de actores de voz confirmados de justamente estos personajes. Simplemente el tiempo nos dirá qué rayos están planeando con esto. Y para finalizar, tendremos nuevos relanzamientos muchachos, básicamente figuras ya existentes las cuales volverán a estar en tiendas. Básicamente una segunda oportunidad para gente que no logra hacerse con ciertas figuras, y la verdad es que escogieron muy buenas figuras para relanzar. Empezando con el Bayverse, Hasbro va a relanzar la figura clase líder de Shockwave de Transformers 3. Para aquellos que no quisieron comprarse la de Bayway, pero que no tuvieron la oportunidad de hacerse con la Estudios Series, está en su oportunidad en el año 2025 para poder conseguirla. Y continuando con otra gran sorpresa de esta línea de Estudios Series, van a relanzar la figura de Rise of the Beast de Optimus Prime. Recordemos que esta figura de un inicio no solo fue lanzada no tanto para Estudios Series, sino más que nada para Bushworth y Wombleby, sino que también era una exclusiva de Target. Y debido a ciertos problemas con la licencia, no recuerdo si era de Target o más bien de la empresa del camión en que se transformó Optimus Prime, pues tuvieron que retirar la figura de tiendas. Parece ser que en Hasbro van a dejar de ser tan estúpidos, y van a tomar por fin decisiones razonables y van a relanzar la figura. Ojo, espero que no se hagan con ninguna otra sorpresa de que va a ser una figura exclusiva. Quizás habrán emprendido de sus errores y se dieron cuenta de que hacer exclusivo a Optimus Prime de una tienda de Estados Unidos, quizás no fue la mejor idea de todas. Más tomando en cuenta lo rápido que se va a llenar ahorita el mercado de versiones de Optimus Prime Tier Party de esa película. Por lo que si yo fuera Hasbro, le pondría más pilas al asunto y trataría de relanzar esas figuras lo antes posible. Y para finalizar, habrá tres relanzamientos de la línea del 86. Más concretamente, Perceptor y Jazz de escala deluxe. Y por último, a Grimlock clase líder. Por mi parte, yo estoy contentísimo porque va a ser una segunda oportunidad para poder conseguir tanto a Perceptor, que es un personaje con el que me he encarillado bastante después del episodio del óxido cósmico de Generación 1, y también al mismísimo Grimlock de Generación 1, porque Dios mío, tengo unas ganas de ponerle las manos encima a ese Grimlock. Y ya estaría, gente, los listados de 2025 de Estudios Series. ¿Qué piensan ustedes al respecto, muchachos? ¿Qué es lo que esperan exactamente? ¿Creen que serán figuras que cumplen las expectativas o que los vayan a decepcionar? Por mi parte, yo estoy bastante contento de que se nota que Hasbro no está abandonando del todo al universo de Michael May de películas. Y se nota bastante que Estudios Series está vivita y coleando, sin duda. Si se ponen las pilas, Estudios Series tiene pinta de que para 2025 va a estar bastante potente. Sin dudas, con más razón, tendremos que trabajar y chambear bastante durante este año 2024, para que cuando llegue el 2025, simplemente llegara a tiendas y decir... Buenas tardes, señorita. ¿Les llegó la nueva figura de Optimus Prime, caballero, de Transformers 4 en la línea Estudios Series? Eh, sí señor, ya la tenemos. Oh, 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 perfecto. Dígame, ¿cuánto sería? Serían 120 dólares. Ay, por cierto, también se filtró que saldrán figuras para 2025 de Megatron y Galvatron. Sí, antes de que alguien venga y me diga... Ay, mis tatatas, ¿está el video? A ver si la neta. Bueno, ya lo mencioné, listo. Y como siempre, el momento. Saludos. Si el video te gustó, por favor, dale a like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando con muchas ansias ese Optimus Prime caballero de Estudios Series. ¡Suscríbete!